Jorge, mirá, 110, 120, estoy persiguiendo a la camioneta de la intendencia que me acaba de pasar porque va con el radar a tomar exceso de velocidad, ves 30 zonas? Bueno, ahora yo voy a 120, voy a ver si le alcanzo, acá tenés documentación me voy a poner atrás BIM-1514 BIM-1514 acá está, 120 km por hora, pero llevan el radar adentro, ves estos locos son los que te multan miralo en la subida de la ballena, fijate bien y viene prolijo, se miralo bien Entonces la corte de la maja